Quiero darte, darte, pero es prohibido que lo sé Ya lo hemos hecho mil veces, mil veces, mil veces Voy a darte, darte, pero es prohibido que lo sé Ya lo hemos hecho mil veces en mi mente, pero hoy es diferente Quiero darte, darte, pero es prohibido que lo sé Ya lo hemos hecho mil veces, mil veces, mil, mil veces Sé que te gusta que somos así, no vemos, no hacemos lo que Y si no llegamos a ver, de mi cuarto nos vamos a salir No le pongamos condiciones y si cambiamos posiciones Tenemos malas intenciones, yo tengo ganas de ti mil veces Mil, 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 mil ¡Suscríbete al canal!